Bien, ya hemos dicho que el tema del día es que comienza esta vacunación escalonada en los geriátricos y también esta inscripción a la página web del gobierno de Mendoza para los mayores de 70 años. Nosotros estamos en el hogar Santa Marta con Luciana Campigoto. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Hola, Roxy, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, sin dudas es la noticia del día, ¿no? Esto que vos estabas relatando, por un lado la vacunación en las residencias y los geriátricos de toda la provincia y además el inicio ya de esta inscripción a través de la página web que ya la hemos repasado y que permite que por lo menos se vaya también delimitando y delineando cómo va a ser este sistema de vacunación para los adultos mayores de 70 años. Estamos con Aldo Saez, que es de la dirección de adultos mayores, justamente, bueno, para consultarle este operativo que imaginamos se estaban esperando con mucha ansiedad. Hoy empieza en los hogares. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Gracias por venir. Sí, estamos muy contentos. Está todo el personal, sobre todo, esperando y los adultos mayores la vacuna. No ha habido ninguna persona que nos haya dicho que no se quiere vacunar. Así que el 100% vamos a terminar de vacunar hoy día en la residencia Santa Marta. Arranca hoy día el operativo acá a las 12, pero a partir de hoy día, en todos los geriátricos privados y públicos, iremos completando la vacunación integralmente del 100% de los residentes y del 100% del personal. Eso es importante destacarlo, porque en este caso puede haber en las residencias adultos mayores, menores de 70 años, pero lo mismo van a ser vacunados siempre que ellos deseen hacerlo, ¿no? Sí, siempre está el consentimiento, pero evidentemente ya hay una muy buena aceptación, digamos, de la vacuna. Yo por lo menos en los públicos no tengo gente que no quiera vacunarse. Así que el 100% va a quedar vacunado hoy día en Santa Marta y a partir de hoy en todos los efectores públicos y privados. También en hogares con discapacidad y en centros de hemodiálisis. En esos tres tipos de lugares van a quedar el 100% cubiertos. Hablamos de tanto residentes y personas que viven ahí, como también los profesionales que trabajan en esos lugares. Exactamente. Ese es el concepto de vacunación en las residencias. ¿Para toda esa cantidad de personas ya están garantizadas las dosis? Ya están garantizadas las dosis, son más de 6.000 aproximadamente me han dicho, así que es la vacuna esta que llegó el sábado de AstraZeneca, ha llegado más de 23.000 dosis. Bueno, una parte de esa ya está cubierta para todas las residencias, así que que se queden tranquilos los días que vienen, la semana que viene, a partir del operativo ahí de la Subsecretaría de Salud se les irá avisando los días que van a ir a vacunar a las residencias. Aquí en el hogar Santa Marta, ¿cuántos son los residentes y el personal que se va a vacunar? Acá tenemos 65 residentes en este momento y 95 personas al personal. Bueno, y además, a partir de hoy ya está activo esta página para poder inscribir a los adultos mayores de 70 años. ¿Hasta ahora va bien? ¿No ha colapsado por lo que hemos podido ver? Sí, bien. Algunas personas que están de la dirección y algunos allegados nos han dicho que ya han podido hacer la solicitud. Qué importante aclarar esto. Se hace la solicitud porque son 200.000 personas mayores de 70 en la provincia y no les va a llegar el turno rápido. Es aleatorio eso y mientras más vacunas lleguen a la provincia, más rápido se va a poder inocular a los mayores de 70. Pero lo importante es que se inscriban, ya quedan inscritos y en algún momento les va a llegar el turno. Les va a llegar un mensaje con el día y la hora y el lugar en donde tienen que concurrir para poder vacunarse. Exactamente, un mensaje de texto o un mensaje por mail, que hay que completar un mail ahí. Así que todas las personas mayores de 70 que no puedan, algún pariente se lo ha estado llenando ahora para ayudarlos, digamos, y que les llegue el teléfono o les llegue al mail del pariente, supuestamente, para que les avise. Hay que tener paciencia, no quiere decir que porque primero me inscribí, primero me voy a vacunar, esto es aleatorio y también se va a tratar de priorizar los domicilios, que le va a tocar en cada municipio, cada intendente ha previsto un lugar para la vacunación, así que no les va a tocar tan lejos de su casa, eso también es importante. Usted tocó un punto importante que tiene que ver con aquellas personas que no tienen acceso a internet, que no saben cómo anotarse en una página, que no tienen ningún nieto, alguien que los pueda ayudar, también están pensando en buscar la manera de facilitarles, ¿no? Sí, yo voy a tener una reunión con todas las áreas de adultos mayores de los municipios, si Dios quiere, mañana, vamos a ver si nos organizamos con una red y ayudar a las personas que no tengan parientes, principalmente porque algún nieto, algún hijo siempre le saca el turno, para que a través de los municipios y de la dirección, que también nos vamos a conformar ahí, para poder llegar a esas personas que no, en el territorio, que no tienen acceso a la tecnología o no tienen a alguien que le saca el turno. Entonces vamos a anunciarlo esta semana, cómo va a funcionar, pero generalmente va a ser como una red, ¿no? Para cubrir todo el territorio de la provincia, como tenemos tiempo también de que no hay tantas vacunas todavía para esas 200.000, que no quede nadie fuera sin vacunarse. Más o menos en función de cómo han ido llegando las dosis, ¿en cuánto tiempo ustedes prevén que pueden estar vacunados estas 200.000 personas, 200.000 adultos mayores? No, eso no te sabría decir, eso es algo que maneja el gobierno de la nación y nosotros con el ministerio nos vamos adecuando a lo que va llegando. Por eso la ministra Ana María Nadal lanzó esta pre-inscripción, esta solicitud, para dejar todo bien armado mientras vayan llegando las dosis, ¿no? Para no hacer inscribir después que lleguen las dosis, sino ya tener toda la base para ir largando los turnos, porque el operativo acá en Mendoza ya está armado. Falta que nos lleguen las vacunas, nada más. Incluso estas vacunas son mucho más fáciles de mantener en relación a la Sputnik V porque el frío es mucho menor, digamos, la conservación. Sí, así dicen, es más sencillo para no pierden tanto la cadena de frío. Bueno, si llega esa, llega la Sputnik, la que sea, estamos preparados para recibir y para vacunar a todo el mundo. Estamos esperando que nos lleguen las dosis, así que bueno, como han llegado 23.000, vamos rápidamente a usar esa y si van llegando, ojalá todas las semanas un buen lote de vacunas, ya todas las personas mayores quedarán vacunadas. Bueno, seguramente que sí, Roxy, entonces información muy importante. Hay que reiterar que aquellas personas que se inscriban tienen que esperar esta respuesta que se la va a otorgar el sistema a medida que haya disponibilidad de vacunas y que solamente con este turno uno puede ir a vacunarse. Una vez que ya estén las vacunas y comience ya este operativo tan esperado al resto de los mayores de 70 años que no están en residencias, sí o sí va a tener que tener este turno para poder ser inoculado. Pero bueno, hoy a partir de las 12 entonces empieza este operativo aquí en el Hogar Santa Marta. Es así, a partir de las 12 cuando vaya la Ministra Ana María Nadal para comenzar con este plan de vacunación allí en este Hogar Santa Marta. Y lo bueno, Lucy, es que dice ahí el funcionario que hoy se va a terminar de vacunar a toda esa población. Sí, exactamente, sí, 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 porque al menos aquí lo que entendimos es que hoy se termina de vacunar a todos los que están en este hogar y después sucesivamente van al resto de los hogares. Sí, sí, el operativo es así. Hay un operativo que está funcionando muy bien desde el año pasado con las residencias geriátricas, que lo lleva adelante Oscar Sagaz, ya tiene todo armado, la información, llegan, se vacuna a todo el mundo y pasan a otra residencia. Así que hoy día, por ejemplo, acá quedamos todos vacunados. Claro, está todo aceitado, Roxy, para que cuando estén las vacunas rápidamente se pueda comenzar a inocular a todas las personas que viven y trabajan en las residencias de adultos mayores. Bien, bueno, gracias, Lucy. Y ojalá que se cumpla todo este plan de vacunación que está diciendo allí Saenz. Repasamos todo lo que dijo allí el funcionario con respecto a lo importante, a lo que ustedes tienen que saber en casa. La inscripción comienza hoy los mayores de 70 años que no están en las residencias de geriátricos. Anticiparse, lo que decía allí, no garantiza ser vacunados primero. Si usted entró a la página, la 000, esto no implica que usted sea el primero en ser vacunados. ¿Quiénes tienen que hacerlo en esta primera etapa? Lo que sabíamos, los adultos mayores de 70 años que no están en residencia. personal de salud mayores de 50 años que trabajan de forma independiente. Ellos también tienen que ingresar a la página, esta página del gobierno, www.mendoza.gov.ar o bien llamar al 148. Como decía allí Saenz, durante esta semana se va a dar más información de cómo se va a trabajar con este número, el 148. Los geriátricos, hogares de personas con discapacidad y centros de hemodiálisis no deben inscribirse. Y esto también, dato, es muy importante. Porque todo el personal y pacientes serán vacunados en cada institución. Entonces, esta población objetivo no tienen que ingresar a la página solamente los mayores de 70 años que no están en las residencias geriátricas. Vemos la otra plaquita. ¿Cómo va a ser la selección? El sistema de selección va a ser aleatoria y de acuerdo a la cantidad de dosis enviadas por Nación. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cerramos, que es lo que piden todos. Se ruega paciencia a la espera de la confirmación oficial y también a la página. Porque muchos entraron a las 0001 de este día lunes y se encuentran con que la página está saturada. Veamos qué es lo que está pasando hoy. Ustedes, bueno, van a entrar al www.mendoza.gov.ar. Se van a encontrar con esto. Y ahí dice, vamos a esa ventanita, adultos mayores de 70 años. A ver, hacemos el clic. El clic, ¿qué pasa con el clic? Y no abre. Bueno, en este momento está saturada entonces la página. Hay que tener paciencia. Como dicen allí desde el gobierno, porque son muchos los que quieren entrar para inscribirse en esta vacunación. Que evidentemente son más los voluntarios que otra cosa. A ver, ahí parece que hemos tenido suerte. Pantalla blanco. El cursor que sigue dando vueltas. Bueno, no, a esta hora está saturado. Hay que buscar. Ah, acá está. Bueno, después, esto, lo que pasa, ¿sí? Ustedes ingresan a la página, tienen suerte para inscribir al adulto mayor. Después, cuando ya hicieron todo el trámite, ustedes van a encontrar que dice enviar el formulario. Cuando ustedes envían el formulario, les devuelve esto a la página, al mail, precisamente. Porque cuando ustedes llenan el formulario, se van a encontrar con un mail. Bueno, en ese mail, cuando ya hicieron todo este trámite, se van a encontrar con esto. Y este ticket lo tienen que tener muy en cuenta, sobre todo, porque ese es el que les va a servir para ir a vacunarse. Ese no lo tienen que perder. De todas formas, lo van a encontrar en el mail de cada uno que ustedes dejen cuando llenen el formulario. Bueno, ¿y qué es lo que van a encontrar? Mayores de 70 años, el nombre, el documento, el mail. Ese es el que yo les decía que les va a llegar esta información. Y el ticket es necesario que lo preserven. Bueno, el domicilio, que de acuerdo al domicilio, es donde usted va a tener que ir. Si es en Guaymayan, seguramente en algún centro de salud donde se esté realizando la vacunación. Y otra pregunta muy importante que también se está haciendo. Si ha tenido una reacción alérgica grave con internación. Y usted tiene que responder sí o no. Este es el único dato concerniente a la salud que le van a preguntar a los, este, si algún mayor de 70 años ha tenido una reacción alérgica grave con internación. Es lo único que le preguntan. Nada más. Y el resto, datos personales. Entonces, nombre, apellido, documento, mail, teléfono, domicilio. La fecha de nacimiento y el sexo. Reitero, no se tienen que olvidar de ese numerito del ticket porque ese es el que les va a servir después cuando a usted lo llamen y le digan el lugar y la hora que tiene que ir a vacunarse.